Buenas noches. Hola. Hola, Natalie. Bueno, ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida, ante los ojos de toda Colombia, del mundo como ustedes lo ven, de todas las personas que puedan estar viendo este programa en este momento, te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confía en nosotros, siempre confía en nuestra relación y sobre todo siempre confía en que podríamos superar cualquier adversidad. Te he visto todas las noches, he visto todo el reality, me he apartado de él los últimos ocho días que... bueno, pero sobre todo me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal, porque es algo que se pudo haber hablado en privado antes o después. Esto me lleva a pensar, y a todo Colombia, a todas las personas que me venían a ustedes, chicos, que siempre, 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 en toda relación lo más importante es la honestidad, saberse decir las cosas, saberse decir las cosas, sabérselas decir a tiempo, porque si tú y yo, por lo que dices, hubiéramos hablado a tiempo, abiertamente, tranquilamente, como te lo dejé saber antes de que vinieras acá, no tendríamos que estar soportando tanto dolor. O yo, no sabes lo que viene pasando. Has dicho que lo nuestro pues ya no tiene nada, perfecto, no pasa nada, está muy bien, solo digo que no fue la forma. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, está clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado, y vengo a eso, a esta casa, a enfrentarme, a decir esto, a decirle a todo el público en Colombia, los que me han apoyado, los que no, los que te apoyan, los que no, que no lo hago por lo que muchos piensan en el país. Simplemente lo hago, porque siempre tuve presente que lo que tú y yo vivimos estaba construido bajo algo sólido y verdadero. Te felicito, lo haces muy bien. Sabes vivir la vida. Lo que vengo a hacer hoy, precisamente, es mi voto de confianza en ti y en mí, para un futuro diferente. Sé que vas a tener un futuro fantástico, porque te lo mereces. Te retiro todas mis promesas, todas las que hemos tenido, todas las retiro. Pero no retiro, para nada, y nunca lo voy a hacer, mis buenos deseos para ti. Porque te lo mereces todo, todo te lo mereces. Sentí que te merecías un excelente hombre. Tú escogiste. No 10, no 11, no 11, no. No 11, no! Permiso, Isabela. Gracias por todo. Te amo. Gracias por todo. Gracias, de verdad gracias. sé feliz, sé muy feliz y ojalá esto esto que está sucediendo en esta casa por lo que viniste cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida chao, hasta siempre, hasta nunca hasta luego chicos, diviértanse chao mona, diviértete mi amor chao, diviértase chao Juli, pantera fuera jugamos futbolito ay ay no, mi amor la felicito y a ti más ¿por qué? porque valoro mucho la honestidad de ustedes admiro a todos sus seguidores en algún momento dije que hablabas detrás de Natalie que se yo pero pues todo era en pro de lo que tú veías en lo que ella estaba equivocada quiéranla respétenla confíen en lo que ella dice acá afuera ya nos conoceremos un poco más y diviértanse las felicito mis amores antes de salir de la casa quiero ofrecer disculpas a los padres de Melfi los padres de este muchacho que salieron en buen día a Colombia diciendo que si era un chico que estaba muy bien educado que tenía principios de verdad discúlpenme no es culpa de ustedes es culpa de las emociones que se exacerban dentro de este tipo de de realities cada quien toma sus decisiones no estoy de acuerdo por valores y principios jamás en la vida estaría con una persona casada gracias Colombia gracias casa de los famosos y hasta nunca gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te sientes tranquilo. Sí. Gracias. 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 ¿Cómo es? Estoy bien. Estoy tranquila porque antes como que no quería hablar de Alejandro porque sentía que no debía. para nadie es un secreto. Es el hombre más espectacular, más caballero, más amoroso, más fiel, más leal. Si existen, Karen. 12 años, 12 años en donde literal, bueno, los dos primeros meses no contaron porque ni sabíamos cuándo nos estábamos tomando en serio, pero de resto es un hombre que yo no puedo decir absolutamente nada, es un caballerazo. Y, por eso, con el tiempo nos la llevamos tan bien, tan, 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 tan la verga, nos reíamos, nos ta, 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 que nos volvimos los mejores amigos. Y ya de repente, hace unos años para acá, como que, marica, estoy con mi mejor amigo, estoy con mi mejor amiga, y ya se empieza a perder un montón de cosas que fue lo que me dijo ahí, como que nunca pensé que lo fueras a decir aquí porque yo soy la mujer más reservada del mundo. O sea, esto ni siquiera lo hablaba con mi mejor amiga, ni con mis amigos cercanos. Esto lo sabía mi mamá, mi papá, él. Y es una relación tan linda y tan bonita que por eso nunca la terminábamos. Porque siempre era como, vamos a luchar, ¿cierto, Mona? Y yo, sí, mi amor, vamos a luchar. ¿Vamos a luchar, cierto? Sí, vamos a luchar. Siempre con respeto, siempre con amor, pero las cosas cada vez iban cayendo. En mi lado yo estaba amargada, no lo hacía feliz, salíamos a fiestas, a rumba y pasábamos la verga. Porque el man es la verga, potencia a mil. O sea, el man le cae bien a todo el mundo, el man es carismático. Aquí muchos lo conocen, Marta, Bola8, Dianita, nadie puede decir. Ese man no es un lord, es un bacán, es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Es el hombre que más bonito me ha querido en mi vida. Y el hecho que yo haya soltado, sé lo que estoy haciendo. Porque si fuera egoísta, yo quisiera quedarme con ese excelente hombre para siempre. Porque es un hombre que sé que es muy difícil que alguien me vuelva a amar como él me ama tan bonito. Él no es feliz conmigo. Y yo no puedo ser egoísta. Yo tengo que dejarlo ser. Yo quiero volver a ver ese Alejandro, que tenía esa energía, que hace reír, que es carismático, que va, trabaja. Pero ahorita se me iba para el trabajo triste, deprimido. Y lo recibí en la noche, enojada. Porque sí, porque no. Porque ajá, y el man se merece ser feliz. Y yo merezco ser feliz. Y vi aquí, cuando llegué, como una realidad, como reencontrarme conmigo, que eso sí se los he dicho mil veces. Como, marica, me puedo volver a reír. No porque él no me haga reír, sino porque yo ya iba perdiendo esa esencia. No por él, por mí. Volver a reencontrarme con esa niña, volver a hacer un montón de cosas tan bonitas, que yo quiero que él también lo haga. Es lo mejor. Y sé que la mujer que vaya a estar con él, parce, se lleva al mejor hombre que puede existir. Infortunadamente ya, marica, lo nuestro se había convertido en eso, en ser los mejores parceros. Y yo tengo derecho a vivir, y él tiene derecho a ser feliz. Es una valiente. Mi becha. Estoy tranquila, justo por eso sé, y le pido perdón, y le pido perdón a la familia, Alejo. Le pido perdón a mi familia, le pido perdón a nuestros amigos, porque esto es... Hace poco, de hecho, la prensa me buscó, y me dijo, hay un rumor que ustedes están mal, que ustedes van a terminar, porque tú le encontraste un mensaje, Alejo, y yo me paré en la radio y los dos, pero ¿por qué dicen eso? Y yo le decía de todas las maneras, créeme que tenemos todos los problemas, menos un mensaje de tercero. Porque por ahí no es, tenemos la misma clave del celular, tenemos... O sea, la confianza que hay es absoluta, por ahí nunca fue, para que la prensa también le quede claro, nunca fue un tercero. Fue desgaste de relación y punto. ¿Por qué estoy tranquila? Seguramente por eso, porque pues yo estoy aquí, fui yo, fui genuina. Él y lo dejó saber, él está expuesto afuera. La prensa me imagino que lo tiene contra la espada de la pared, la gente, la familia, los amigos, aquí, ¿qué pasó? Si aparte nos ven como la pareja perfecta, o sea, éramos una de las parejas, y créanme que no fue mentira, siempre fue verdad, hasta cuando de repente ya, ya es más eso, la amistad que otra cosa. Y ya, por eso estoy tranquila y alejo, te voy a amar siempre, obviamente, siempre te quiero en mi vida, siempre, porque eres un ser de luz excepcional. Gracias por cuidar siempre mi corazón, gracias por haber sido tan, tan lindo, gracias por amanecer todos los días con intenciones de hacerme feliz, y siempre me lo dijiste, gracias por enseñarme la ternura, gracias por entender mi, ese lenguaje de amor que tengo, gracias porque siempre estuviste conmigo, gracias, gracias, gracias. Y perdón por no haber escogido de pronto el canal, el conducto, que era el más sabio, pero si no era así, íbamos a seguir, y a seguir, y a seguir, y no era justo ni contigo, ni conmigo. Te amo y te voy a amar siempre, de verdad que sí, te amo. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se lo va a estar? ¿Qué es lo que puedo estar? Digo, yo no me creo, no, me creo un ruido saber como que habrá pasado con mis papás, pero la verdad no me puedo preocupar por eso ahorita, me enteraré cuando salga y veré qué es lo que pasó. Igual, Supongo que hay que ir a ver con mi papá. ¿Cómo? No, no, estaba como me miraba ahí. ¿Cómo, cómo? Lo que le di en piernas. No, Mary Kelman es lo más bonito de este mundo, güey. Estoy viendo todo eso. Bellísimo. Y estaba vestido súper cool. Hermoso. Él siempre se viste. Él siempre está ahí. De Giovanni López. Venía como con una chaqueta de Giovanni. Él siempre está vestido de Giovanni. Ya por detrás. Divino. Y estoy tranquila. Y me da mucha tranquilidad que haya venido. Gracias. Sí, bebé. Y yo sé, Diana me dijo, ¿tú crees que es capaz de venir? Y yo, sí, es capaz de venir. Lo sé porque lo conozco. Seguro que nos quedamos bien en la esquina. No, Mary Kelman. Él es la verga. Alejo sí. Alejo está. Es un ser humano maravilloso, güey. Es alegre. Es feliz. Es auténtico. Tiene el don del servicio también. Todo el mundo lo quiere. Es trabajador. Es generoso. Me quiere hacer feliz desde que me levanto hasta que se acuesta. Pero pues... Te baila a mi informações ne licita a nadie. El todo el mundo lo quiere hacer. No, sí, lo quiero. Aquí vienen 5 horas aalf fortunas. No, no. Como sería la parte anterior. Que es lo que queremos decir. Indes